¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodentredschool. Vamos a hacer ya lo último, a ver si nos da tiempo en este tutorial de nuestra skin para el personaje. Lo teníamos ya preparado así, podremos arreglar alguna cosilla ya después de última, pero nos queda hacerle la zapatilla y el casco. Voy a coger y voy a sacar el personaje, en este caso voy a hacerle el casco. Hablamos del casco, bueno, no le voy a hacer lo que es la cresta, porque ya bastante tiene, a veces cuando le haga el casco va a quedar más grande, pues con la cresta va a quedar gigante, sólo se le va a ver el casco. Así que no le vamos a hacer la cresta y voy a hacerle, voy a hacerle a preparar el casco de nuestro personaje y después haremos la zapatilla. Y con eso ya se queda lo que es el modelado del personaje se va a quedar listo. Ok, vamos a analizar primero cómo podría ser, voy a seleccionar porque ya en realidad sólo me voy a quedar con la cabeza. Vamos a seleccionar todo esto y lo metemos en un grupo, el último grupo que habíamos hecho era el de skin. Vale, perfecto, sólo me quedo con la cabeza. Y el casco en sí voy a hacerlo de la siguiente manera. Esto va a tener la topología, las notaciones estaban desconectadas, vamos por aquí, va a tener la topología todo esto simétrico, un loop que vaya por aquí, va a ir rodeando lo que es el casco por la parte del trasero. Vale, sencillo. Esto lo hacemos así, aquí esto va a ir hacia acá y llegará un punto en el que tendremos que hacer como en una esfera, vale, cuando tenemos una esfera, pues llega un punto en el que tiene que hacer un cambio. Así, pues llega un punto en el que esto, pues por aquí, tendremos que hacer el cambio de orientación. Vamos a hacerlo esto, iría así, 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 vale. Vale, pues vamos a hacerle, podemos partir incluso, muy 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 sencillo para hacer esto, vamos a partir de un cubo. Al empezar con un cubo y este cubo, subdividirlo, fijaros como ya nos hace la base que estábamos marcando antes. Puedo incluso trabajar esta parte que tenemos aquí del cambio, hacerla con la malla ya, bueno, vamos a hacerlo con uno menos. Puedo aprovechar esa zona para hacer el cambio de orientación. Primero, solo vamos a hacer la mitad, bueno, el casco, puedo mantenerlo a lo mejor hasta la parte esta de aquí abajo. Todas estas caras que tengo aquí delante, las voy a borrar. El casco lo puedo encoger un poquito así. Y desde el lateral, la parte de atrás, a lo mejor puedo echarla un poquito así. Ahora sí. Espera que no tengo asimetría. Utilizamos el REC. Voy a girarlo un poco. Vale, yo creo que con esto, ahora ya lo inflamos o lo que sea, lo que tenemos que hacer es esta parte de aquí, traerla más abajo. Me da que esto, podemos hacerlo. Bueno, voy a alargarlo, así queda fatal, evidentemente, pero me da como para poder ahora moverlo, llevármelo hacia atrás. Y hacerle el movimiento para que esté más suavizado, que esté continuo. Vale, está por adelante. Vale, más o menos, aprovechamos la malla. Esto tiene que estar más abajo. Vamos a inflar un poco. Quiero que esté pegado en la cabeza, porque aunque tenga la oreja... Pero esto lo podemos hacer... Las orejas, directamente, van a estar como si estuviesen aplastadas, las quitaré. El casco la mantenemos algo así. Y esta oreja, como hemos dicho, se va a quedar como aplastada. El pelo se lo mantenemos. Con esta parte delantera. Esto es que en realidad debería estar más plano todavía. Estoy quedándome corto. Ahí debería estar bien. Vamos a inflar. Ahora mejor. Vale. La oreja ya hemos dicho que ahora la metemos hacia adentro. Esto va a tener la parte delantera. Vamos a hacer aquí un insert. Bueno, lo podemos dejar más o menos así. Si queremos inflar un poco en esta parte de aquí. Vale, creo que así queda mejor. Vale, ya tenemos lo que sería el contorno de nuestro casco. La oreja la voy a mover ya. Y el pelo. Luego ya lo apañaremos. Borrando zonas. Pero ahora mismo lo voy a dejar así por encima. Y ya está. El casco tiene que tener grosor, evidentemente. Vamos a meterle para adentro. Que sea gordito, que no sea fino. Vale. Esta zona. Quiero hacerla más ancha. Así. Tengo un poco de curva, que antes estaba muy plano. Vale. Ahora por encima le voy a crear. Podemos hacerle un círculo. Bueno, se me ha creado con muchas subdivisiones. Vamos a borrarlo. Recordamos que nuestro personaje lo estamos haciendo con la 290. En este caso. Y está funcionando muy bien. En la 290 alfa. Y nos está yendo bastante, bastante bien. Vamos a dejarlo así quedándote. Y ahora después lo acomodamos. Lo voy a hacer recto. Me voy a llevar un poquito hacia afuera. Escalo. Y ahora hacia adentro. Recalculamos. Hacemos smooth. Lo dejamos así. Bueno. Lo voy a meter simplemente para que no esté tan estirado. Entre media. Y estos cambios. No lo voy a marcar demasiado. Un poco nada más. Lo voy a dejar así. Ahora voy a girarlo. Y apañarlo. Para que se quede. Por encima de esta superficie. Y ahora. Vamos a dejarlo así. Y cambiamos el origen. Quizá está demasiado atrás. Voy a llevármelo más adelante. Debería estar ahí. Vale. Si vemos que hay que deformarlo un poco. Tampoco hay ningún problema. Traemos. Esto un poco más para acá. Para que se monte por encima. Y listo. Esta parte igual. Le quitamos la simetría. Porque no la necesitamos ahora mismo. Y ahora. Cursar la selección. Y el origen. Ahí. Y ya puedo hacer. Este tenía el mirror. Ponemos el mirror. Ahí. Ya está puesto ahí. Y ahora vamos a hacer la rejilla. Esta. ¿Cómo hago la rejilla? Bueno. Puedo hacer. La rejilla incluso se puede hacer con. Con spline. Si quiero. Vamos a guardar. Voy a crearme. Una curva. Es decir. Vamos a hacerla más pequeña. Recordar. Si os están gustando estos vídeos. Simplemente. Por el hecho de apoyar al canal. Darle a. Evidentemente. Darle a que os gusta. Y también. Seguirnos. Seguir. Y compartir. Y demás. Que no cuesta nada. Y la verdad que. Ayuda bastante. Para luego poder. Seguir con. Con el canal. Destruimos por aquí. Voy a llevármelo. Ahí. Con el snap. Vamos a darle un poquito de grosor. Para que ya lo vayamos viendo. En. Esta parte. Lo damos así. Grosor. De esta manera. O le hacemos que atraviese. O. Directamente. Me lo llevo para atrás. En esta primera parte. Lo dejamos así. Y ya desde el lateral. Extruimos. Recordamos que esto. Bueno. Ahora tengo que subirlo. Desde la vista frontal. Puedo girarlo. Un poquito más. En esa dirección. Extruyo. Extruyo. Ahora me lo llevo ahí al límite. Igual. Para poder meterlo. Que esté a ras. Y ahora. Lo extruyo. Esta parte. Esto debería de estar más arriba. Esta sería la parte primera. Pero ahora lo acomodo. Ahora lo muevo. Esto más adelante. Esta parte. De aquí. Vamos a llevarlo. Aquí abajo. Ahora le voy a dar a W. Fillet. Y lo hacemos más pequeño. El fillet lo que me hace. Es una curva. Así. Y este es lo mismo. Vale. Lo hacemos más. Pequeñito. Hacia adentro. Y. Cursar la selección. Están alineados los dos. No voy a utilizar el mirror directamente aquí. Sino que. Voy a visualizar. La cantidad de malla que tengo. En esta parte también tiene que estar. Perdón. Que no lo he hecho. Vamos a darle un fillet. Y. Lo hacemos un poco más gordo. Un poco más grande. Ese cambio. Vamos a hacerlo así. Muy bien. Está grandecito. No sé si. Podremos. Necesitaremos moverlo un poco. Vamos a meterlo un poco más. Simplemente. Algo así. Voy a ponerle el mirror. Simplemente. Para ver cómo va quedando. Uy. Se ve. Súper. Súper grande. No sé si es por. La anchura que tiene. Vamos a sacar el personaje. Completo. Uy. Se ve muy grande. Muy. Muy. Muy grande. Que sí que tiene que. Quedar. Por encima de. De toda esta zona. Pero. Lo veo muy grande. No me gusta. Voy a encogerlo un poco. Esta parte. La voy a mover. Un poco más. Hacia adentro. Dejando eso fijo. Un poco. Control. Y. Un poquito más adentro. Bueno. Vamos a dejarlo así. Esto es la malla que tengo. Esto es la malla que tengo. A lo mejor puedo bajarlo. Para que se vea. Más estirado. Esta zona. Ahora hago el mirror. Ahora hago el mirror. Un poquito. Un poquito de. Un poquito de. Un fillet. Un fillet. Vale. Creo que. Vuelvo a hacerlo. Vale. Que no sobrepase. Ahí está. Suavizado. Y perfecto. Vale. La cantidad de. Subdivisiones que tenemos ahora. En lo que serían. Los cambios. Que hemos hecho con el fillet. Vamos a hacerlo. Dentro del cable. Mínimo. Para que. Para que ahora. Podamos coger. Y esto. Convertirlo. En. Geometría. Espera. Ya que estamos. Vamos a. Hacerle también. Que nos queda la rejilla. Esa. Voy a. Duplicar. Estos dos vértices. Le doy a la F. Vamos a hacerlo. Un poquito más fino. Esto también. Y aquí en medio. Le voy a poner también. No se. Tiene en realidad. Nada más que dos. Ahí le voy a crear otro más. Vale. Ahora sí. Voy a coger. Voy a convertirlo. Y esta malla. Puedo meterle. Subsur. Y el borde que tengo ahí. Ahora puedo aprovechar. Esta malla que tengo aquí. La duplico. Hago la extrusión. Antes de hacer la extrusión. Duplico. Hago un insert. Aumento. Porque hago el insert. Para que ya directamente. La parte de dentro. Este marcada. Y lo único que tengo. Y lo único que tengo. A lo mejor que marcar. Si quiero ahora. Tengo que desplazar esto. Un poquito. Para acá abajo. Por el cambio que tiene de orientación. Para que se pegue un poquito más. Y esto. Un poquito más. Y listo. Tenemos ahí el encaje. El origen está en el centro. Sí. El cursor. Perdón. Vamos a cambiar. Duplicamos. Escala menos uno. Shift N. Y ya lo tenemos ahí. Vale. Perfecto. ¿Qué nos falta? Pues el triángulo este. Que. Directamente voy. A crearme. Un plano. 90 grados. Estos vértices. Lo fusiono en el centro. 180 grados. Me lo llevo. Hacia arriba. Y este triángulo. Tiene que tener. Subdivisiones. En la parte interna. Ahora mismo. Yo no puedo cortarlo. Porque si. No tengo. No puedo cortarlo. Porque no tiene. Look. Lo que podemos hacer es. Esto. Vamos a. Hacer otro insert. Aquí podría. Cortar. A ver si quitamos esta cara. Corto. Corto. Y después. Lo que tenemos aquí. Que son seis. Shift Fill. No. En vez de cerrarlo así. Estoy tonto. Colapsar. Vale. Y quitamos. Esto. Vale. Ahora. Estos vértices que tengo aquí entremedia. Lo voy a escalar un poquito. Y ahora proyecto. Sobre el fondo. Hacemos una extrusión. En la dirección normal. Hacia fuera. Suavizamos. Por aquí. Evidentemente. Cuanto más marcado. Este por aquí. Y esto por aquí. Vale. Ahora nos va a quedar esto. De esta manera. Porque no lo he hecho desde el principio. Pero si quiero tenerlo marcado. La manera. Sería. Hacerlo así. Y meterle. Bueno. Podemos también. Dividirlo. De este modo. Como es el modelo en alta. Me da igual que. Me quedan aquí. Estos triángulos. Pero como veis. Ya lo tenemos. Si quiero suavizar aquí un poquito. Bueno. No importa. Suavizo esta zona. Con el curve. Para que. Quede más por anillo. Vaya malla. Fea. De narices. Vaya malla. Fea de narices. Que ha quedado. Fea de narices. Pero bueno. La tenemos ahí. Para. Esa zona. Y esto. Del casco. Lo metemos luego. Con. Con textura. Simplemente. Ya tenemos el casco. Vamos a hacerle. Bueno. Nos falta. El bozal. Lo que es la parte de la. De la mandíbula. Voy a cogerle. Un poco más. Esto vamos a hacerlo muy rápido. Muy sencillo. Voy a coger. Todo esto. Duplicamos esto. Y esto. Es más. queda bastante mal ahora mismo entonces lo que voy a hacer es acomodarlo moverlo yo ponerlo para que quede un poco mejor me da igual a este lado ahora voy a hacer la simetría yo creo que esa parte funciona por lo tanto borro mirror y voy a coger a esta arista que tengo aquí me voy a la vista lateral lo duplico y voy a extruirlo para llevármelo hacia adentro esto tiene que estar un poquito mejor lo dejamos así no tengo ganas de de arreglar luego la parte esa de en medio esto tiene que tener también un poquito de grosor recalculamos recalculamos las normales esta parte o borro o muevo directamente lo atravieso aquí y y esto de aquí vamos a ver como está el casco que esto tiene que estar conectado directamente al casco simplemente atravieso y esto tampoco me importa vamos a hacerlo ahí en la base vale por dentro mira control j y listo ahora sí ahora sí tenemos ya el casco y vamos con la zapatilla la zapatilla lleva un rato no es tan sencilla para hacerla bien para que quede chula no es tan sencilla pero bueno tenemos que desactivar ahora mismo la máscara porque si no no voy a ver el tamaño del pie voy a reutilizar y así si me puede costar menos hacerlo porque ya tengo la base vale reutilizamos todo esto todo lo que el pie de lo que hemos hecho antes voy a volver a activar la máscara y con lo que ya teníamos de antes sí yo creo que va a ser un poco más rápido incluso vamos a mantener la forma que teníamos del pie para que no cambie tanto voy a extruir ahora hacia arriba vamos a ir escalando lo extruyo esto tendremos que inflarlo esta parte trasera vale la dejamos así ahora creo que si cogemos de ahí para separar la suela o puede ser demasiado grande le damos a la V entonces esta parte ya que sería la suela podemos levantarla un poco ancho un poco ancho tenemos la suela llevamos esto para atrás y extruimos otro para acá esto lo voy a meter más hacia adentro esto igual y ahora todo el contorno desde aquí lo ideal sería que pudiese levantar un poco separar aunque sea de primeras esta zona para tenerlo bien diferenciado voy a llevar un poco por encima este cambio no va a funcionar bien porque es más voy a cargarme directamente voy a dejar esta pieza separada porque si no es que voy a ocultarla porque si no el cambio ahora mismo voy a tener que meter más subdivisiones y demás vamos a la M con las amo en el centro tenemos esta parte si ahora hago el subsur tengo la lengüeta la zapatilla tiene que tener esta zona deberíamos de hacerle grosor aunque no me interesa tener las subdivisiones por dentro no importa en realidad ahora mismo porque es lo mismo que hemos hablado antes estamos hablando del modelo en alta entonces le doy el grosor para que lo tenga esta parte la lo ajusto más por aquí y si le doy ahora dos veces a la G lo abro un poco más hacia afuera para tener un poquito más de recorrido para poder marcarlo si quiero con otro loop entremedia saco la lengüeta esta lengüeta tengo que atravesarla si o si vamos a irnos a por debajo va a atravesar vale por ahí tendré que hacer ahora los a ver si lo digo los cordones esto por debajo esto irá por debajo esta parte voy a escalarla y voy a meterla hacia atrás para que esté por dentro vale la lengüeta también tiene que tener grosor en este caso lo meto hacia adentro hacemos un insert vale la zapatilla es que tiene la misma forma del pie y me da eso me da un poquito de cosa cambiársela a como lo teníamos antes voy a hacerlo un poquito más marcado pero quiero mantenerlo puedo cambiarlo mucho porque quiero mantener el el rig vale tenemos eso que me faltaría por hacerle bueno evidentemente podemos marcarlo un poquito más podemos hacerle ahora de la silueta de las siluetas de lo que es la la goma del zapato todo lo que es la parte de abajo voy a extruirla e intentar darle un poquito de forma puedo separarla si quisiera para hacer luego esta pieza por encima o extruirla que en principio creo que puede quedar mejor separándolo porque así me da para luego aquí poder extruirlo si lo necesito vale entonces vamos a extruir un poquito por aquí vamos a seleccionar esta pieza y le doy la inversa y le hago un insert a la parte o una extrusión en las direcciones normales para que se meta más hacia adentro marco un poquito más abajo y esta zona voy a extruirla para que quede más marcada estoy pensando todo el rato como para animación pero en realidad es que una animación si es que es para el detalle de la zapatilla entonces puedo cambiarle las subdivisiones y demás puedo hacer que esto vaya un poquito hacia arriba para simular lo que sería la parte de la del pie aquí con el tacón con que lo hagamos así ahora vamos a hacer los cordones súper súper sencillo lo podemos hacer o creándole un spline que podemos hacerlo con plano y luego solidify o con un spline creo que puede quedar chulo porque para que veáis otra técnica en sí de la spline vamos a ponerlo en vector luego para acá vamos a utilizar ahí mismo ahora me voy a crear el contrario lo traigo más para acá que es que hasta que no lo acerque el snap no me funciona encima de la superficie vale vamos a hacerlo aquí está en realidad no está encruzado vamos a dejarlo nosotros sin cruzar vamos a darle grosor pero el grosor que le vamos a dar va a estar simplemente como si fuese un rectángulo con 0 subdivisiones es un cuadrado tiene cuatro lados pero cuando hacemos esto se nos queda cuadrada realmente entonces lo que vamos a hacerle es con control T girarlo 45 grados y ya se nos queda totalmente plano vale ahora yo puedo o levantarlo así y esto extruirlo hacia abajo y este y este lo ponemos en vector tendríamos esa base podemos hacerlo más pequeño voy a girarlo un poquito para el otro lado así me gusta más y ahora voy duplicando traigo para acá ahora lo coloco bien y el último otro por aquí vale es esto va a estar así este más hacia adentro aquí se me queda blender pillo y yo ahora no si reacciona vale esto lo traigo más abajo así para que esté un poquito cruzado y este metido por aquí hacia arriba y otro así vale teniendo estas subdivisiones que puedo hacerlo con menos subdivisiones todavía para que sea mucho más básico lo convierto y si necesitamos que sea un poco más grueso vale puedo marcarlo me voy a llevar todo más voy a dejarlo todo más grueso más atrás más arriba y ya tenemos la zapatilla que le voy a coger y le voy a crear también el detalle de por ahí vale cuando el acabado que tiene evidentemente como tiene curva y está con el subsur no me iba a venir nunca ahí hacia adentro entonces tenemos que lo destruyo un poquito y ahora me lo llevo para atrás otro J los cordones tiene algo vamos a juntarlo y ya lo tenemos las zapatillas son rollos más parecidos al personaje como lo teníamos antes podemos juntar un poco para deformar pero ya digo que no quiero cambiarlo mucho para que sea más parecido al otro a nivel para el rig sobre todo para que sea algo así la dejamos un poquito más plana un poquito más baja y esto voy a ensancharlo un poco creo que me gusta más que esté más grande así vale pues ya lo tenemos vamos a ponerle todo el mismo material que habíamos hecho antes guardamos no me he equivocado guardamos y ya tenemos el personaje con el skin similar al diseño que teníamos de de Shunki y ahora lo que nos faltaría sería texturizarlo ponerle materiales y trabajar ya lo que es el modelo para que se parezca bueno falta la en la en la nariz la tira pero bueno como veis ya está listo creo que queda bastante chulo creo que puede dar mucho juego precisamente en el juego y nada ahora lo que vamos a hacer en los siguientes tutoriales va a ser texturizarlo luego hacer una retopo que más o menos tardaremos poco en hacerlo y dejarlo ya listo para hacerle un automático con el risk que ya tenemos del otro personaje a ver como funcionan las animaciones que tiene porque los ciclos a lo mejor que tenemos de caminar o demás cuando van andando posiblemente los brazos se le crucen o haga cosas raras porque tiene muy grandes pero bueno ya tenemos ahí la base espero que os haya gustado darle a like si es así quedaros en casa que no lo he dicho en todo el vídeo pero es verdad quedaros en casa ya queda poco vamos a acabar con todo esto y bueno aprovechar el tiempo que tenéis para compartirlo con nosotros ver vídeos hacernos comentarios poner lo que queráis lo que os apetezca en los comentarios y seguirnos en las redes sociales espero que os guste y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo que nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente